hola chicas y chicos buenas noches estamos aquí dándole continuidad a lo que es el reto para hidratar el pelo esta es nuestra segunda semana acabo de bueno acabo no la poste como a las 5 de la tarde para que usted le pueda dar tiempo de hacerla recuerden que el cabello en transición necesita de mucha hidratación en esta ocasión hicimos una mascarilla de yogur griego natural yogur miel de abeja aloe vera y canela esta mascarilla es una bomba esta mascarilla de verdad es tiene unos componentes super super bueno para el cabello el yogur es uno de los aliados de belleza uno de los aliados más efectivos por su alto contenido de vitaminas como como es la de 12 la vitamina b6 tiene ácidos lácteos magnesio que esto es vital para devolverle la salud a tu cabello aparte de la del aceite de coco el yogur me encanta para el pelo por sus altos beneficios que le aporta al cabello yo no sé si que tantas chicas pudieron ver el vídeo está en mi muro ahora mismo solo estoy confundida con el aloe vera ok lo que pasa con el aloe vera que yo utilicé fue un aloe vera que ya venía prensado ese aloe vera mayormente yo lo tengo en la nevera porque lo utilizo para el rostro porque me ayuda a desinflamar el rostro mayormente yo lo utilizo en las mañanas pero también lo puedes utilizar para hacer tus mascarillas para el cabello si lo pueden encontrar así ya que vienen prensado se hayan bien preparado en un pote pero tienen que ser 100% natural si no lo pueden conseguir así pues te compra una penca de sábila y le quita la 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 el cristal y entonces ahí si tienen que licuarlo para que pueda usted este que no quede muchos residuos de en el cabello entonces les decía que el yogur es un aliado fenomenal tanto como lo es el aceite de coco que es mi aliado número uno el yogur es buenísimo buenísimo por su alto contenido de proteínas de vitaminas B12 B6 magnesio ácidos lácteos y demás esto te hidrata el pelo te lo fortalece te le da brillo suavidad promueve el crecimiento etcétera etcétera entonces es un aliado de la belleza y te ayuda a hidratar tu cabello ahora lo que yo estoy haciendo es básicamente estoy tratando de no manipular el cabello no manipularlo porque esto lo que hace es que fomenta el frizz y como ustedes saben que yo en esta parte tengo porosidad alta el frizz viene así entonces es tratado de no manipularlo de no tocarlo lo definí con los productos que ya les he enseñado tengo dos líneas nuevas pero estoy esperando un poquito más de tiempo para hacerles un vídeo le tengo buenas noticias muy buenas noticias ya por fin rose diva se va como figura pública esto es algo que yo estuve esperando para hacerlo definitivamente yo sentía que no era el momento para yo irme como figura pública pero ya es el tiempo ya es el tiempo así que los invito a todos ustedes a seguirme en mi página pública que se llama rose make up by rose make up by rose gracias por tu aporte a la belleza siempre tan profesional muchas gracias gracias a ustedes por siempre estar de verdad creer en mí y siempre estar pendiente de todos mis tips muy linda no me digas te voy a llevar tu bebé miren esto miren miren esto miren con que con quien ella se va mañana para la escuela miren que esa es mi nieta claro que no 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 vamos a ir en serio ya ok como les decía ya por fin me voy como figura pública esperé esperé mucho tiempo mucha gente me aconsejaba mira ya es tiempo de que tú seas una figura pública es el tiempo de que tu tu perfil sea sea más asequible para tus seguidores etcétera había muchos factores que yo tenía que tomar en cuenta a la hora de yo hacerme una irme como como figura pública siento acorde a la necesidad que yo veo que ustedes tienen con respecto a muchas inquietudes respecto a lo que yo les ofrezco que este es una página que ofrece contenido informativo educativo contenido para que ustedes puedan llevar a cabo en sus casas y que puedan este a través de mí que que yo pueda ofrecerle este el conocimiento que tengo pues ustedes ajá 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 entonces eh gracias Lini Lina gracias mi amor eso es verdad si yo he tratado ella es una niña que está acorde a su edad la estamos educando con principios que eso ahora mismo los niños de ahora ya eso se ha perdido pues le seguía diciendo entonces vamos a hacer ya una gran familia ya de por si nosotros somos una gran familia pero ahora si de verdad y necesito de su apoyo quiero que se vayan a ustedes y ven a seguir a mi página que va a ser una página para ustedes ahí va a estar todo clasificado por temática vamos a estar hablando del cabello vamos a estar hablando el reto para hidratar cuando terminemos este reto hidratación recuerden que esta es la segunda semana cuando terminemos este reto vamos a hacer otro reto para estimular el crecimiento después haremos otro reto para fortalecerlo y así sucesivamente también perdón voy a estar colocando todos los trabajos de maquillaje y así sucesivamente ustedes van a encontrar todo 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 en mi nueva página pública que se llama Make Up by Rose que les parece yo estoy súper emocionada no sé si se dan cuenta estoy hasta porque de verdad que esto es un gran sueño para mí de verdad que sí hacía tiempo que quería hacerlo pero porque sentía que todavía no era el momento no lo había hecho siempre sentía esa necesidad pero no tenía los la suficiente vamos a decir dominio de lo que es el tema dominio de lo que es el contenido que realmente yo quería hacia donde yo me quería enfocar y yo siento que ya es el momento muchísimas gracias Carmen gracias mi amor siempre un beso enorme y un agradecimiento a ti y a todas de verdad que sí entonces seguimos la mascarilla de hoy es una mascarilla que todos los ingredientes ustedes tienen en su nevera esto es una un reto desde desde la nevera a su pelo desde la cocina para su pelo todo ustedes lo pueden encontrar en su cocina entonces yo quiero chicas ustedes todas todas chicas y chicos todos los que son seguidores los que les gusta mi contenido lo que les gusta los posts diarios de pensamiento del día la dinámica del día encuestas de lámpagos eh todos los tips mascarillas trabajo de maquillaje ropa todo a todas las que les gusta el contenido que yo tengo que por favor se muevan a mi nueva página que se llama make up by rose make up by rose make up by rose necesito que se muevan porque poco a poco voy a dejar de ir posteando eh contenido en esta página voy a hacerlo poco a poco ya que yo sé que ustedes eh muchos no están no tienen conocimiento de todo lo que está aconteciendo acá entonces vamos a irlo haciendo poco a poco claro que sí esa es la idea esa es la idea de verdad que porque ustedes saben que cada vez que yo hago un live o que subo un un video con un material informativo una mascarilla etcétera eso se pierde eso se va perdiendo a medida que usted va subiendo contenido 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 eso va a ir bajando 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 hasta que totalmente desaparece entonces allá en la página va a estar todo organizado todo va a estar organizado por temáticas o sea que cuando usted quiera buscar eh mascarilla para hidratar usted va a la temática donde está todo de las mascarillas y usted va a encontrar todo lo que es referente a las mascarillas es más fácil para usted más fácil para mí y ese material no se pierde que eso es lo que queremos que cuando usted se le olvidó algún ingrediente de la mascarilla de hidratación que puse pues usted vaya directamente escribe y ahí mismo le sale todo todo referente a las mascarillas de cómo va el reto eh cuáles han sido la secuencia en la cual yo he organizado los retos para hidratar el cabello porque estos retos son unos retos que yo mismo estoy llevando a cabo para mi uso y que yo lo estoy compartiendo con ustedes entonces esta es la idea porque hay mucho material informativo que yo estoy en disposición a compartir con ustedes así que ya ustedes saben entonces seguimos con la información de la mascarilla del reto hidratación esta es la segunda semana vamos a estar haciendo este reto durante un mes durante un mes vamos a estar llevando a cabo el reto para hidratar el cabello yogur que es uno de los aliados principales mas importante tanto como lo es para mi el aceite de coco es el yogur tiene muchos muchos beneficios para tu cabello vitamina B12 vitamina B6 ácidos lácteos magnesio todo esto le aporta a tu cabello hidratación suavidad le dará brillo fortalecerá el crecimiento fomenta el crecimiento del cabello y la canela quise incorporar la canela porque la canela de por si es un estimulante natural del cabello la canela es un estimulante natural del cabello que evita que el pelo se quiebre y por lo tanto que el pelo se nos caiga ok ese es un ingrediente un estimulante natural para el cabello para apretar el pelo como decimos nosotros los dominicanos este es un este es un aceite de castor que yo estoy utilizando para abrir mis rizos poco a poco yo ya yo tengo aproximadamente dos horas está 50% seco 50% mojado entonces para abrirlo y que no se me desbaraten para abrirlo y que no se desbaraten un poquito de aceite un poquito de aceite un poquito de aceite el de su preferencia yo estoy utilizando aceite de castor porque su consistencia es más espesa entonces que yo hago poco a poco yo voy abriendo el rizo poco a poco porque a mí me gusta el pelo definido pero con volumen poco a poco lo voy abriendo esto usted tiene que hacerlo cuando el pelo está casi seco con el pelo mojado no lo puede hacer poquito a poquito para que no se desbaraten miren este que está gordito yo lo voy a dividir en dos ven le pongo un poquito de aceite y suelto un poquito de aceite y suelto estoy tratando de no manipularlo mucho porque me he dado cuenta que cuando yo defino el pelo y lo manipulo mucho coge mucho frizz mucho frizz mucho frizz mucho frizz entonces estoy tratando de evitarlo ya que tengo el inconveniente mal inconveniente de que mi pelo tiene porosidad alta en el frente entonces coge el frizz en el frente o sea se empajona en el frente y atrás no porque tiene porosidad baja ok entonces como tal ustedes saben que el aloe también es un uno de los aliados de belleza el aloe lo que hace es que prácticamente ayuda a abrir los poros para que los productos penetren muchísimo mejor y muchísimo más rápido a la hebra del cabello prácticamente esta es una de las funciones principales de el aloe ayuda a controlar la la cebosidad del pelo que y estimula la circulación y por ende estimula el crecimiento básicamente esto es lo que estamos utilizando es para hidratar y también fomentar el crecimiento he aprendido mucho de ti de como cuidar el pelo muchísimas gracias De verdad que es muy halagador Para mí Escuchar estas cosas Son de las que me hacen a mí Cada día Cada día Seguir compartiendo Todos Los conocimientos básicos Que yo No soy ninguna experta pero Lo comparto con ustedes Porque lo estoy llevando a cabo En mí Para mi uso, para mi beneficio Y lo comparto con ustedes Por esa misma razón También Utilizamos la miel de abeja Ustedes saben que la miel de abeja Es buena para todo, para todo Esto no va a hidratar el cabello Va a detener la caída Fortalece nuestra hebra Ay de verdad Gracias Ustedes no se imaginan Eso es exactamente Lo que más me gusta Ajá Básicamente estamos aquí Aprendiendo juntas Estamos aquí aprendiendo juntas A mí A veces Se me entran Unas ganas De Ustedes no se imaginan Lo que yo tengo Un deseo No sé Eso se me ha metido Desde hace Un par de días Para atrás Se me han entrado Unas ganas De Rasparme la cabeza Y dejarme crecer El pelo De cero No sé Como Que ustedes opinan De eso De verdad que sí Se me han entrado Unas ganas De hacerlo Porque Básicamente No sé Si es Que Ya definitivamente El tipo De textura De mi cabello O La porosidad De mi cabello Se ha producido En base A todo el calor A todos los químicos A todos los Productos Que yo Utilicé Anteriormente Antes de cuidármelo De manera natural Y esto Ha producido De que mi pelo Sea Muy poroso En la parte Del frente Entonces No sé Si yo Haciendo Esto De cortarlo Todo Por completo Pues salga Un pelo Nuevo Bueno Obviamente Va a salir Un pelo nuevo Pero con otro Tipo de porosidad Eso es Lo que yo He estado Pensando Y no sé No sé O sea Después que yo Pasé por esto Y estoy pasando Por esto No sería difícil Para mí Porque yo sé Que yo cuento Con el apoyo De ustedes Y que ustedes Me van a apoyar Como me han apoyado Durante esta Transición No sé Yo de mi parte Feliz Y que salga El pelo nuevo Desde cero Eso yo Estoy pensando Estoy pensando Hacerlo De verdad que sí Eso sí Entonces Estamos Utilizando Aceite de castor Para Para abrir El rizo Me dice Carmen Polanco Que no Que no Lo haga Pero básicamente Lo que yo Ando buscando Es Poder cambiar Sí 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 Básicamente Yo Yo O sea Yo Claro que sí Yo me acepto Tal cual Y me amo Y por eso He llevado a cabo Este cambio Para mí Porque Mi vida En base A los cambios Que yo He experimentado Esto Mi cuerpo Me lo pedía Ser Una persona Totalmente Relax Fuera de lo que es El salón Plancha Extensiones Fuera de lo que es Procesos Químicos De por sí Térmicos Y todo lo demás Que abarque El alaciado Del pelo Eso para mí Fue Un gran paso El yo Poder Romper Esa cadena Romper Esa cadena Que Estuve Cargando A cuesta Esa cruz Durante Ocho años Extensiones Extensiones Salón Queratinas Colores Etcétera Etcétera Vamos a ver Que dice No mi amor Recuerda que un día Tú nos dijiste Que aceptáramos Nuestro pelo Tal y como es Claro que sí Estoy de acuerdo Contigo Totalmente Amaris Dice No es necesario Ok Perfecto Porque él Sube 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 nuevo Sin cortarlo Estamos de acuerdo Y dice Carmen Pues deja tu pelo así Como está Eres hermosa Con tu pelo así Perfecto Estamos Claro Lo que Simplemente Estoy pensando Es que si De por sí Cambio El Hago el corte Completo 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 Pues el pelo Va a salir Con otro tipo De porosidad Que es Básicamente Lo que yo ando buscando O Seguimos Poco a poco Hidratando Nuestro cabello Otra cosa Algo que yo estoy Implementando Que estoy probando Y me ha gustado Es El método No Poo Que es Lavarte el pelo Solamente Con acondicionador Bueno Ustedes saben Que el shampoo Por su alto Contenido De sulfato Tiende a resecar El pelo De lo que es Su Aceite Natural Por lo tanto Esto Hace que nuestro pelo Se deshidrate Entonces Que pasa Cuando usted Lava su cabello Cada semana Con shampoo Le esta Quitando Ese aceite Natural Que produce Su cabello ¿Ve? Entonces Que es Bueno Para nosotras Las rizadas Lavarnos el pelo Solamente Con acondicionador Que he optado Yo Lavar mi cabeza Solamente Con shampoo Una vez Al mes Tres Tres veces Tres veces A la semana Con acondicionador Cada semana Yo lavo mi pelo No lo estoy haciendo Eso Lo voy a empezar a hacer Ahora Porque voy a empezar A lavar mi pelo Con acondicionador Voy a lavarlo Cada Interdiario Un día Si Y un día No Con acondicionador Solo Acondicionador Voy a masajear Mi cuero cabelludo Como si fuera Un shampoo Como si fuera Un shampoo Voy a Manipular el pelo De esta manera Y luego Las hebras De mi cabello Con este movimiento Así es que yo Lo lavo Así es que yo Lo lavo Entonces Eso vamos a hacer Voy a ver Hoy lo hice Me gusto No tengo Tanto Freeze Excepto aquí Que me lo toque Y como les digo Traten de no manipularlo Siento que el pelo No tiene tanto Freeze Miren como se ve No tiene tanto Freeze Estoy dejándolo secar No utilice Difusor Porque Siento que lo estaba Estaba abusando De lo que es El difusor Y por eso Pues lo dejé secar Solo Así Tengo ya Dos horas Y esta 50% Solamente seco Vamos a ver Yo me lo hice Yo me lo corte Cortico Y nunca mas Mi pelo ha sido El mismo El pelo Aquí en Estados Unidos Me cambió La textura Y todo Se me ha caído Todo Guau Tienes que Chequear Con tu médico A ver A que se debe Eso De la caída Del cabello Yo te recomiendo Que utilices Mucho Mascarillas Que contengan Canela En polvo La canela Estimula La canela Aprieta El cabello Porque es un estimulante Natural Del cuero cabelludo Evita que el cabello Se quiebre Y a la vez Evita que se caiga Así que Te recomiendo Que pruebes La canela Aparte de esto El jengibre Es buenísimo También Para apretar El cabello La cebolla Es buenísimo Para apretar El cabello Puedes hacer Un shampoo Con cebolla Tu lo preparas Con una cebolla Morada Depositas La cebolla En el shampoo Y colocas Un chorrito De miel de abeja Ese shampoo Tu lo vas a dejar Reposando 15 días Para su primer uso Y luego de ahí Te vas a acordar De mi Así que Te lo recomiendo Si Vamos a lavarnos El pelo Con acondicionador Por lo menos Vamos a Vamos a lavarnos El pelo Con acondicionador Por lo menos Dos veces a la semana Las que no se lo puedan Lavar Tres Miren Aquí me coge Miren Eso es lo que yo Quiero tratar De El frizz Que coge Mi cabello Pero no No se estresen Por el frizz Porque esto Lo que hace es Que crea Volumen Y a las que les Gusta el pelo Grande Esto no No debe ser Ningún problema Que coja Un poquito De frizz Eso no No tiene que Preocuparnos Así A mi me gusta Grande A mi me gusta El pelo Grande Entonces por eso Vamos a Vamos a obviar Ese Esa mecha Que está por ahí Entonces Tienen que hacer La mascarilla Si no han visto El video Las invito A que vayan Al muro El día de hoy Lo subí Es una mascarilla Para hidratar Que tiene Yogur Tiene miel de abeja Tiene aloe vera Y tiene Canela En polvo Esa fue la mascarilla Que hicimos En esta semana I'm sorry Que me cayó Una llamada Vete dile Vete 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 Dile que no Bueno Aquí estamos Perdonen Que estuve Recibiendo Una llamada Pues Entonces Esa Esa es la mascarilla Del reto Hidratación Del día De hoy Yogur Que es El aliado Principal Primordial De lo que es La hidratación Del cabello Alto contenido En vitaminas B12 B6 Ácidos Lácteos Magnesio Esto Nos va a devolver La salud Del cabello La hidratación Del cabello El brillo Del cabello La suavidad Del cabello Promueve El crecimiento Del cabello Y ayuda A detener La caída Eliminar El frizz El yogur Es buenísimo No tanto Para consumirlo Sino también Para su cabello Tiene que ser Yogur Natural Si pueden conseguir El yogur Griego Perfectísimo Muchísimo Mejor Y Le incorporé Canela Para apretar El pelo Para evitar Que se Quiebre Porque La canela Es un Estimulante Natural Del cabello Y Ayuda A que el pelo No se quiebre Y por ende Que el pelo No se caiga Bueno Voy a abrir Los rizos Los rizos Porque abajo El rizo Se me hace Muy ancho Entonces El rizo Se Se encoge Casi un 70% En la parte De abajo Que tengo Porosidad Baja Vamos a ver Lisbeth Cruz Dice Para la caspa Venden un tratamiento De la silla Que te lo aplicas Te lo Te lo masajeas Por 5 minutos Lo empapas Bien Y te pones Un gorro 20 minutos Vas a sentir Un picor Pero eso Libre El cuero Cabelludo Ok Perfecto Pues mira Yo básicamente De caspa No No tengo El problema De caspa Porque básicamente Yo lavo Mi pelo Cada Si no Lo lavo Interdiario Lo lavo Cada 2 días Entonces De por si No 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 he sufrido No he padecido De ese problema Pero yo les voy a enseñar Una Esfoliación Para el cabello Con Bicarbonato Y Vinagre de manzana Eso lo vamos a hacer Pero cuando nos llegue El turno De hacer Ese proceso Ese proceso Lo vamos a hacer Pero antes Tenemos que terminar El Reto de hidratación Que tenemos Dijimos que íbamos A hacerlo durante un mes Esta es la segunda semana Que llevamos Y vamos muy bien Yo he visto Muy buenos resultados Me ha encantado De verdad que si Estoy encantadísima Mi pelo ha mejorado Muchísimo Muchísimo Yo tengo El aceite de castor Para uso Como la Sante Para que se El aceite de castor Es buenísimo Para el pelo Para hidratar El pelo Es un De por si Todos los aceites Son muy buenos Usted puede mezclarlo El aceite de castor Con el aceite de oliva Y el aceite de De coco Buenísimo Para el cabello Excelente Para el cabello Entonces Vamos a seguir Abriendo el rizo Esta vez Yo lo estoy Utilizando Para poder Abrir mis rizos Y que no cojan Freeze Ok Entonces Esto es lo que yo hago Para abrirlo Y que no cojan Freeze Porque Los rizos Abajo Se hacen Se me Forman Muy Muy gordos Muy ancho Porque Como tengo La perocidad Baja El coge El rizo Así Rapidísimo Entonces Se forman Unos rizos Muy anchos Y Prácticamente Se encoge Un 70% O sea Que esto Que ustedes Ven aquí Es Un Miren Esto es Prácticamente Un 30% De lo que Por si El crecimiento O sea El largo De mi Cabello Porque El en realidad Está por ahí Ok Ok Bueno Amarilis Ahí Mi colega Mi amiga Te ayudó Ahí Con ese Dato Para Ayudarte Con Con eso De la Caspa Nosotros Vamos a Trabajar Ese tema Vamos a Ir por Tema Incorporando Lo que son Las mascarillas Y unos Tratamientos Caseros Para Esa Condición Ok Entonces Yo estoy Haciendo Esto Cuando Mi pelo Está Ya Seco Casi Un 50% Señores Compartan Este Like Chicas Vamos a Compartir Este Like De ahora En adelante Quiero Que Todas Nosotras Vamos a Acostumbrarnos A Compartir Este Like Porque Así Llegamos A Un Público Que Aunque No lo Tenga Como Seguidor Aquí Puede Ver Mi Contenido Y Puede Unirse A Esta Comunidad Que Queremos Formar Comunidad Para Fomentar Y Ayudar Estimular Y Datar Nuestro Cabello Entonces Vamos a Compartirlo Por Favor Chicas Ayúdenme Compartiendo Este Like Por Favor Y Les También Les Tengo Buenas Noticias Vamos A Estar Haciendo Un Concurso Para Mis Chicas De Aquí De Facebook Vamos A Estar Rifando Productos Para Uso De Maquillaje Vamos A Estar Haciendo Una Dinámica Más Adelante Vamos A Estar Conociendo Cuáles Son Las Reglas O Las Normas Entonces Miren Básicamente Así Estoy Abriendo Yo Los Rizos Con Un Poquito De Aceite De Castor Miren Así Vamos A Abrirlo Chicas Quiero Dejarles Saber Que Vamos A Estar Abriendo La Página Pública Quiero Que Todas Por Favor Vayan Y Le Den A Seguir Porque Poco A Poco Voy A Estar Dejando De Postear Material En Esta Página De Ramos Rose Ahora Todo Se Va A Mover Desde Make Up Rose Make Up by Rose Así Que Ya Lo Saben Bueno Chicas Espero Que Todas Ustedes Pongan En Práctica Esta Mascarilla Está En El Perfil Está En El Perfil El Video Con Todos Los Ingredientes Que Estamos Utilizando Para Esta Mascarilla Esto Tengo Que Hacer Al Reves Miren Ok Cuando Usted Sienta Que El Pelo Le Coja Freeze Cuando Usted Lo Envuelva Para Un Lado Entonces Envuelva Para El Otro Para Tratar De Cerrar Lo Ok Estamos Abriendo Poco A Poco Con Aceite De Castor Estamos Abriendo El Rizo Para Esto Tenemos Que Esperar Que El Pelo Se Se Que Vamos A Darle Vuelta Hacia Donde Está Hecho El Rizo Vamos A Darle Vuelta Para Abrirlo Para Poderlo Abrir Y Luego Enroscar Otra Vez Le Vamos A Dar Vuelta Para El Lado Contrario Donde Está Hecho El Rizo Y Luego Lo Enroscar Otra Vez Para Poderlo Abrir Enroscar Para El Lado Contrario Ahí Lo Abro Poco A Poco Y Luego Enroscar Otra Vez Hacia Donde Está Hecho El Rizo Y Así Su Pelo No Coge Freeze Enroscamos Para El Lado Contrario Y Luego Para El Lado Derecho Para El Lado Donde Está Hecho El Riz Entienden Básicamente Esto Es Lo Que Estamos Haciendo Nada Chicas Espero Que Todas Ustedes Les Pueda Hacer De Gran Utilidad Este Contenido Las Espero Por Allá No Se Olviden Estamos Mudándonos Para Nuestra Nueva Página De Página De Maquillaje Perdóname En Nuestra Nueva Página Pública Que Se Llama Make Up By Rose Así Que La Espero A Todas Por Allá Esperemos Ser Un Una Gran Una Gran Una Gran Familia Y Que Podamos Crecer Aún Más Todavía No 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 Creo Que Tipo De Preguntas Que Te Dice Como Así More Tu Nada Tienes Que Darle A Seguir Esta Página Más Nada Que Tipo De Pregunta Que Te Dice Hola Nieve Corazón Bello Que Tipo De Pregunta Mi Amor Carmen Que No Entiendo Porque Para Tú Seguirme Tú No Tienes Que Contestar Ningún Tipo De Pregunta Simplemente Te Dirices En El Buscador Busca Makeup By Rose Y Ahí Le Da A Seguir Esta Página Más Nada Inténtalo Otra Vez Inténtalo Otra Vez Todas Ustedes Todas Todas Por Favor Diríjanse A Su Buscador Coloquen Makeup By Rose Y Dele A Seguir Esa 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 Tenedla Ya poco A poco Esta Página Va A Estar Vamos A Estar Dejando De Publicar En Esta Página Porque Ahora Todo Se Va A Manejar A Traves De Mi Página Pública Ya por fin me voy como figura pública. Ya por fin me voy como figura pública. Así que ya lo saben. Pues definitivamente no sé por qué te está preguntando eso. No te sale en el lado derecho, en la parte superior, una barrita que dice seguir. Tienes que darle ahí donde dice seguir. Básicamente no entiendo por qué te está saliendo esa pregunta. Pero donde, donde está, o sea, te entras a la página, a tu mano derecha, en la parte de arriba te va a salir un cuadrito que dice seguir. Eso es lo que vas a hacer, darle a seguir a la página, más nada. Yo siento que esto está bien acá arriba. No tengo que dividirlo. Porque como ya ustedes saben que tengo el pelo acá arriba es otra textura. Así que el rizo no se forma como se forma abajo. El rizo arriba no se forma tan definido como se me forma abajo. Entonces miren. Tiene muchísimo frizz pero. Vamos a colocar un poquito de aceite de castor para cerrarlo un poquito más. Y traten de no manipularlo mucho. Esa es una de las cosas que yo tengo que tratar de hacer. No manipularlo mucho más que para abrirlo y más nada. Lo que voy a hacer es que voy a mojarlo otra vez y voy a repetir otra vez la técnica. Ya esto se me acabó. Ustedes saben que estos productos hay que, estos productos hay que usarlo hasta la madre. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a repetir otra vez. Sí mi amor, sigue tratando. Yo voy a chequear ahora que termine. Voy a chequear qué es lo que pasa. Así que chequear nada. Ya saben, tenemos una nueva página. Vamos a estar publicando todo desde allá. Poco a poco vamos a dejar de manejar esta cuenta. Poco a poco vamos a dejar de publicar en esta cuenta. Así que les recomiendo a todas mis chicas y chicos, mis seguidores, que les guste el contenido de esta página. Que vayan a, y busquen en su buscador, Makeup by Rose. Y le den a seguir. Que esa es mi nueva página como figura pública. Así que ya saben. Tenemos la segunda mascarilla del reto hidratación. Es una mascarilla de yogur, aloe vera, miel de abeja y canela. Vamos a hacerla. Vamos a hacer esta mascarilla. La próxima semana venimos con otra mascarilla. Así que estén atentas todas chicas. Y quiero que me dejen su comentario como les está yendo con las mascarillas del reto hidratación. Nada, será hasta una próxima. Espero que estas mascarillas le ayuden mucho. Y le puedan servir mucho. Esa es la idea. Ese es el objetivo. Así que nada. Que duerman bien. Esta que está aquí se va para la camita porque tengo que trabajar mañana. Gracias por estar ahí.